Estamos a las puertas del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, un día de reivindicación y de protagonismo del movimiento feminista y de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Este 8 de marzo llega en un momento decisivo para las políticas de igualdad, un momento en el que los avances del feminismo y de la igualdad son importantes, son evidentes, pero es también un momento crítico en la medida en la que estos avances están siendo cuestionados por ciertos sectores de la sociedad. Percibimos una reacción contraria. La igualdad es un beneficio para toda la sociedad y no podemos permitir que los derechos de las mujeres se pongan en cuestión y debemos seguir trabajando diariamente por avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Por eso, en esta comparecencia en la que presentamos nuestra campaña anual del 8 de marzo, creo que es necesario trasladar a la sociedad que no podemos relajarnos, que tenemos que seguir trabajando y defendiendo los derechos que con tanto esfuerzo se han conseguido y que salir precisamente el próximo día 8 de marzo a la calle es una manera de defenderlos y de reivindicar esos derechos. Compartimos las reivindicaciones del movimiento feminista. Es necesario poner la vida de las personas en el centro, es necesaria una reorganización social de los cuidados, dar mayor valoración a los trabajos de cuidado, repartirlos de una manera corresponsable, así como impulsar la autonomía económica de las mujeres. La transformación de la economía y la organización social es uno de los ejes estratégicos de nuestro séptimo plan para la igualdad y trabajamos diariamente para avanzar en esta dirección. Este 8 de marzo puede convertirse una vez más en una muestra del empoderamiento colectivo de las mujeres, mujeres de todo el mundo, de todo tipo, diversas mujeres, que juntas salen a defender sus derechos, derechos que lo que hacen es garantizar precisamente una sociedad democrática. Y precisamente la campaña que hemos diseñado para este 8 de marzo se centra en el empoderamiento de las mujeres y las niñas y en su derecho a decidir su futuro sin los límites de género, libremente y en igualdad. Hacemos, como veréis también en los carteles, una referencia expresa al objetivo número 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, objetivos de desarrollo sostenible, como es el de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Los objetivos de desarrollo sostenible lo que hacen es recordarnos que no hay desarrollo sostenible sin igualdad de género y sin empoderamiento de mujeres y niñas. La igualdad de género, en definitiva, es el motor del desarrollo sostenible. Cuatro chicas jóvenes protagonizan la campaña que tiene como lema Seré quien yo decida y que interpela a la sociedad en su conjunto al recordarle su obligación de garantizar que puedan ejercer sus derechos libremente. Las chicas aparecen acompañadas, como también veréis, con imágenes de mujeres referentes de la historia, como la científica Marie Curie, la escritora y política Clara Campoamor, la pintora Frida Kahlo o la raquetista María Antonia Ozkudun, chiquita de Anoeta. Estas son sus elegidas, pero hay muchas otras, unas reconocidas, otras anónimas, cada cual tenemos nuestras propias mujeres referentes, pero somos conscientes de que han sido invisibilizadas tantísimas y tantísimas veces. Por eso, con esta campaña, lo que queremos es también homenajear a las mujeres que nos precedieron en el camino hacia la igualdad y por eso invitamos a todas que hagamos una reflexión y que tratemos de rescatar a estas mujeres que en nuestra vida han sido referentes. Con estas imágenes también hemos querido recordar la necesidad de tener referentes y, por tanto, la necesidad de visibilizar y de valorar a las mujeres para que se conviertan en modelos a seguir para las siguientes generaciones. Queremos trasladar el mensaje de que muchas chicas han ya dado el paso hacia su empoderamiento, están preparadas, tienen una mayor conciencia de sus derechos, tienen una actitud de reclamarlos y que es la sociedad en su conjunto la que tiene que dar respuesta a sus demandas porque es de justicia que puedan decidir libremente su futuro sin que los roles y los estereotipos de género les marquen un camino determinado porque es la única manera de construir una sociedad democrática.